Vamos, los esquemas siempre están a disposición de los futbolistas, y yo considero que hay cosas mucho más importantes que los esquemas, hay muchas opiniones en esto, y casi todas son válidas, porque en el fútbol es así, pero en mi opinión los esquemas siempre tienen que estar a disposición de sacar el máximo rendimiento de los jugadores de la plantilla, y hay veces que se modifican por el rival, hay veces que se modifican por condiciones propias, y en este caso se modificó porque no contábamos con laterales, con laterales derechos, Miguel está expulsado y sancionado, Jorge está lesionado todavía, y Lara, que es otro de los jugadores de la plantilla, muy joven, que puede desarrollar esa posición, también tiene una lesión en el quinto metatarsiano del Piel. Y entonces decidimos intentarlo con un sistema diferente, al cual yo creo que los jugadores se han adaptado muy bien y muy rápido, no siempre sencillo, con lo cual hay que felicitarlos a ellos. Primero porque es la libertad de expresión del fútbol, y eso es maravilloso, y segundo porque yo prefiero las críticas a los elogios. Las críticas siempre te ponen en alerta, y te tienen prestando atención, y con lo que trabajamos con el máximo compromiso profesional, siempre, y este es un campeonato muy duro, muy difícil, y somos un equipo que nos estamos ensamblando con nuevos jugadores, pero competimos, sabemos competir, hoy los jugadores lo han demostrado, han mostrado su carácter además, y vamos a tratar de seguir abriéndonos paso en este torneo tan duro en un semestre. Gracias. 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 Gracias.